El Pino y las Mujeres El Pino y las Mujeres El malviviente, borracho y parrandero Si no tiene dinero, no tiene una esperanza En vez de verlo, la gente con aprecio Lo ven con un desprecio y le tienen desconfianza Dijo querido, no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejar los vicios El malviviente, malcriado con su madre Decía si dejo todo, pero pa'l día del juicio Pasaron meses, pasaron muchos años Y aquella viejecita lloraba a su hijo amado A veces preso por pleitos de cantinas A veces en la calle lo hallaba bien tirado Fueron en vano aquellos mil consejos Que aquella buena madre le dio toda la vida El malviviente, borracho y parrandero Curándose una cruda Murió en una cantina ¡No, no, no!